Y desde Roma de Juárez, México, yo soy todos vestidos Tuviste sin nadie a mi lado, oye, se me antojó pensar en ti Cuando te sigo adorando, y otra de mis ojos termina llorando Sé que iba a sufrir, sé que iba a llorar y aún así Se me antojó pensar en ti Porque yo te quiero, sigues en mis pensamientos Porque yo no dejo de pensar en ti Porque la vida no me ha dado lo que merezco Y a ti, te olvidaron igual que a mí Si pudieras volver, volver conmigo Si pudieras brindarme un poco de cariño Y recuperar todo el tiempo perdido Te puedo asegurar que seré siempre tuyo Y recuerda amor Si pudieras volver, volver conmigo Y a ti, te olvidaron igual que a mí Y si pudieras volver, volver conmigo Y si pudieras volver, volver conmigo Si pudieras brindarme un poco de cariño Y recuperar todo el tiempo perdido Te puedo asegurar que seré siempre tuyo Y si pudieras volver, volver conmigo Gracias por ver el video